Música Traje lo que tenía Y me fumé todas mis heridas Para escapar de la realidad ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Por qué ya no me amas? Te amo ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Por qué ya no me amas? A veces me cuesta aceptar Que tú ya no volverás No te pienso ir a buscar Ojos del corazón Con cicatrices en el alma Dividido en dos Dispuesta a dar mañana lo que nunca a mí me dio Dio miradas, palabras, promesas Es un diablo egoísta Cuando bailo en la pista sola me llama Quiere a verme de amor Y su nueva conquista No lo hizo tan feliz como yo Arte memoria estoy Diablo ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Por qué ya no me amas? Diablo Lo que me hiciste, por qué ya no me amas Cierro, dime qué pasó, qué es lo que cambió El que pasa en la paga y la llora por ti No me digas que no, muy poco te importó lo que le di a ti yo Llenaste de mentiras mi habitación Cuando miraba a los ojos te deseas tú y yo Y no, no te atreves ni no, I want to be yes Pero ahora te digo al carajo y adiós Te amo, qué es lo que me hiciste, por qué ya no me amas Te amo, qué es lo que me hiciste, por qué ya no me amas Te amo, qué es lo que me hiciste, por qué ya no me amas No me amas No me amas Bien Bien Te amo, qué es lo que me hiciste, por qué ya no me amas Te amo, qué es lo que me hiciste, por qué ya no me amas